Hola mi gente, ahora reportándoles desde Lagunas, 3.900 metros de altura, unas lagunas espectaculares, como pueden ver por un grano, en la lluvia de Cali, ya estamos relativamente a una hora o menos, unos minutos de pico panza, nuestra gran meta, estamos ya muy cerca de lograrlo, pero quiero dejarles esta vista, este paisaje, mira, esta es una de las dos lagunas, es algo simplemente único, mágico, nos vemos más, nos vemos allá, nos lo coronemos, bye bye, aquí les dejo esto.